¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos estás divina? Bien, la verdad, gracias, muchas gracias. De nada. La verdad que estoy muy contenta de que vengan a hacer este desafío, que por cierto es muy difícil, porque ustedes no saben. Ay, chicos, el otro grupo me trae canas verdes, que no tengo, no tengo canas. Estás divina de pelo. Y esta gente me saca canas, ¿podés creer? Yo estaba insultado y lo confirmo y te puedo... Una cosa... Mira, creo que nunca estuve tan de acuerdo con vos o algo. Ay, qué bien que coincidieron. Ay, sí, no sé cómo pasó, pero bueno, en esto sí. Porque yo estuve acá y lo vi. Bien, Fabricio, ve unos géneros que ya no lo puedo creer. Y no, mirá. Me tocó Lady Gaga. Bueno, aquí se simplificaba. Vos me haces acordar un poquito a uno de esta temporada igual, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Qué bajón lo que me acabas de decir. Es un insulto lo que acabas de decir. Y bueno, hay que bancársela. Sos una mezcla de así, de Ingrid con... Con Matías. Una mezcla de Ingrid. ¿No serán ellos una pseudocopia mía? Yo lo que siento es que ellos no quieren escuchar. ¡Mirá qué habla! ¡Mirá qué habla! Le doy razón. ¡Dígate, pura! Ahí no te puedo... ¡Rememoremosnos! No te la puedo seguir ahí. Pero chicos, hay que reírse. Vamos a aplaudirla por lo que dijo porque es impresionante. Yo no puedo creer. Esto me gusta. Sí, y mirá la chaqueta. Esa te va a gustar también. Fantástica. ¡Qué lindas mangas! Está bien. Eso es para... ¿Qué más? Y para la Lady Gaga. Bueno. ¡Mirá! Tengo que mirar las...